Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a martes 8 de junio, un día más iniciamos este informativo segunda edición. Hasta el filo de las dos la información local es protagonista a través del 107.8. Quédese con nosotros porque comenzamos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. El equipo de gobierno ha aprobado esta mañana en Junta Local de Gobierno los tres proyectos de creación de aparcamientos en el casco antiguo. En primer lugar, se construirá con una inversión de 500.000 euros, 57 aparcamientos en el solar de Caños Verdes. Por otro lado, en un solar situado en la calle Cantahor Manuel Zapata, se invertirán 57.000 euros para crear ocho aparcamientos. Y también se ha aprobado el proyecto de adecuación de un solar ubicado en la calle Callejas número 15 para crear aparcamientos. En total se habilitarán 73 aparcamientos en una primera fase. Según el alcalde Isidro Gambín, la intención del equipo de gobierno es llenar de aparcamientos el casco antiguo. Vamos a llenar el casco antiguo de aparcamientos. Y lo que hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno son los tres proyectos de las tres parcelas que ahora mismo, de la primera fase, vamos a destinar aparcamientos en el casco antiguo. Y son el solar de Caños Verdes, donde vamos a invertir 500.000 euros para la construcción de 57 aparcamientos. Luego, adecuación del solar para aparcamientos de residentes del conjunto histórico de Arco de la Frontera, cito en calle Cantahor Manuel Zapata y calle Cantahor Medina Esquina, calle Cantahor Ciego de la Peña. Con una inversión, esto sí va a ser con recursos propios del ayuntamiento, de 57.617 euros. En este lugar irán ocho aparcamientos más. Pero además, hemos aprobado el proyecto de adecuación de solar para aparcamiento de residentes del conjunto histórico de Arco de la Frontera en calle Callejas número 315, perdón, con un importe de aproximadamente 17.000 euros, que también irá con recursos propios del ayuntamiento. En total, 73 aparcamientos en una primera fase. Pero es que la intención de este equipo de gobierno no se queda aquí. Queremos, y es nuestra intención, recuperar el solar de Cristóbal Colón, donde se pueden ubicar muchísimos aparcamientos más. Es una propiedad privada ahora mismo, pero que estamos negociando con la propiedad para llegar a un acuerdo beneficioso para el baspar. Es mi prioridad conseguir un acuerdo con la propiedad. Pero ya he dado autorización a los técnicos municipales que si no se consigue este acuerdo, el ayuntamiento va a iniciar un procedimiento de expropiación para quedarse con esta parcela pagando un precio justo por la misma al propietario para dotar de muchos más aparcamientos la zona del casco antiguo. Y por eso digo que con los 73 aparcamientos que ya tenemos aprobados, si conseguimos adecuar la parcela de Cristóbal Colón, que conseguiremos un doble objetivo, que es quitar el problema que tenemos ahora mismo en esa parcela de Cristóbal Colón, que todos los años sale ardiendo, que es un auténtico basurero, lo podemos quitar ese problema y además convertirlo en un equipamiento para aparcamientos. Y que habrá muchísimos aparcamientos más. Por eso digo que es nuestra intención, si todo nos sale como lo tenemos planificado, de llenar el casco antiguo de aparcamientos para facilidad y comodidad de todo el que nos visita y fundamentalmente de los vecinos del casco antiguo. Ese es el compromiso y la apuesta concreta, firme y decidida de este equipo de gobierno. Continuamos hablando de inversión porque el alcalde Isidoro Gambín ha anunciado la continuación de las obras de la piscina cubierta de Arcos. El alcalde ha detallado que esta actuación se está realizando por fases y cuando se culminen todas las fases será una piscina cubierta climatizada para usarla durante todo el año. Hoy en Junta Local de Gobierno se ha aprobado la solicitud a la Diputación de Cádiz del nuevo proyecto de la siguiente fase que va a contemplar la instalación de la cubierta y el cerramiento de la misma. Para ello se invertirán 570.000 euros. El alcalde, así lo anunciaba. Hablemos de la piscina cubierta. Todavía hay dudas sobre la piscina cubierta y quiero dejar claro una cosa. Estamos haciendo la piscina cubierta por fases, pero finalmente cuando finalicemos todas las fases finalistas de cada fase será una piscina cubierta climatizada. Y lo quiero dejar bien clarito para aquellos que todavía piensan que lo que queremos hacer simplemente es una piscina cubierta. No será una piscina cubierta climatizada para usarla durante todo el año, para que no haya más confusiones ni más malas interpretaciones al efecto. Lo que pasa es que las fases son finalistas y llegan hasta un determinado momento, como es el caso de lo que hemos aprobado en primer lugar en esta Junta de Gobierno. La solicitud a la Diputación del nuevo proyecto de la siguiente fase de construcción de la piscina cubierta, que será la realización de la piscina cubierta y cerramiento de la misma. Ahora mismo podéis comprobar las actuaciones que hemos llevado a cabo en una primera fase donde hemos invertido 500 mil euros que han venido de la Diputación de Cádiz y el resultado es el que es ahora mismo, el que tiene ahora mismo. Antes había un aglomerado de cimentación simplemente y ahora ya tiene una cierta forma. Pues bien, lo que hemos aprobado es el proyecto de la siguiente fase en la que vamos a invertir 500, concretamente 570 mil euros y para llevar a cabo esta siguiente fase con estos 570 mil euros se va a llevar a cabo la cubierta y el cerramiento de la misma. Después a posteriores vendrá la fase final que constará de la fase ya terminal con la correspondiente climatización. Pero bueno, vamos dando pasos de gigante con el tema de la piscina cubierta y para que los ciudadanos de Arcos puedan disfrutarla dentro de poco tiempo. Ya se han iniciado los actos del octavo orgullo serrano organizado por la Asociación Delta. En Arcos de la Frontera se tienen previstas distintas actividades a lo largo de esta semana y la primera de ellas tuvo lugar ayer con la izada de la bandera arcoiris en la rotonda del retiro. Allí el vicepresidente de la Asociación Delta, Joaquín Gómez, agradeció al ayuntamiento y a los vecinos de Arcos el apoyo a este movimiento que es de justicia y es un movimiento donde se han sumado también todos los municipios de la Sierra de Cádiz, además de la bancomunidad de municipios. Según Joaquín Gómez, frente a la intolerancia y frente al odio de muchos hay que anteponer una sociedad más colorida, más participativa y también más igualitaria ya que no se puede excluir a las personas que aman y sienten de manera diferente. Le escuchamos. Dar una vez más las gracias, sobre todo las gracias al ayuntamiento de Arcos, a la ciudad de Arcos y a los vecinos y vecinas de Arcos, porque así hay que decirlo, aquí en este lugar fue donde nació todo este movimiento de la sierra, donde un grupo de personas tuvimos la idea de poder llevar la diversidad y la igualdad a todos los territorios serranos. Y bueno, yo creo que Arcos ahí fue esa puerta que es de la sierra y esa puerta a ese mensaje de igualdad, diversidad y libertad. Este año yo creo que además con un hito también histórico en Arcos, ¿no? El que la bandera arcoíris ondea a la entrada de la ciudad, ondee saludando a todas las personas que pasen por este lugar y además que entren a este bonito pueblo de la sierra de Cádiz. Porque además es una cuestión, lo he dicho esta mañana, de justicia. Es una cuestión de ofrecer a la ciudadanía otra manera de ver nuestra sociedad, otra manera de hacer público que existe una parte de la ciudadanía que sienta y ama como quiere y que está dentro también de todo lo que es el entramado y el organigrama social que tenemos como cualquier persona. Es gratificante saber además que en este octavo orgullo serrano se suman una vez más todos los municipios de la sierra, todos sus ayuntamientos, las instituciones tanto provinciales como locales y además ya amparados también por ese paraguas, lo decía esta mañana, que es la mancomunidad de municipios como casa de todos los ayuntamientos de la sierra. Gratitud, sobre todo gratitud, respeto porque consideramos que el modelo de vida en el que prevalezca ese respeto y prevalezca que los símbolos, que además son símbolos constitucionales y democráticos de nuestra sociedad, están representando a todas esas voces que desgraciadamente siguen siendo silenciadas, atacadas, siguen siendo ovejadas, pues se les dé visibilidad y se les ponga en el primer plano de la actualidad, al menos en este mes del orgullo y en esta semana del orgullo serrano en concreto, es estar haciendo una sociedad mucho más colorida, mucho más participativa y mucho más igualitaria. Ese es el mensaje que hay que poner frente a la intolerancia, frente al odio y frente a todos esos rasgos que todavía siguen atacando simplemente unos colores. Y no nos engañemos, no atacan un símbolo ni unos colores, están atacando un modelo de sociedad concreto, una forma de ser concreta y están excluyendo a personas, como he dicho antes, que aman y sienten de una manera diferente pero luego tienen sus responsabilidades como cualquier ciudadano. Este año una mención muy especial al colectivo TRAN, un colectivo que sigue siendo cuestionado. Es necesario que se tenga ya una ley estatal TRAN que además no sea de mínimo sino de máximo. Y en ARCO eso adquiere una significancia muy muy importante. ARCO es la cuna también de Manolita Chen, la cuna de la primera mujer que se puso al frente de una sociedad y dijo soy mujer con todas las palabras, soy madre con todas las palabras, soy además una persona comprometida con mi pueblo, con mi barrio y con mi sociedad. Y lo hizo como mujer, indiferente de que luego le queramos poner el prefijo o el sufijo que queramos, pero lo hizo como mujer. Por tanto, vuelvo a repetirlo, mi agradecimiento desde Delta al Ayuntamiento, mi agradecimiento a la ciudad de ARCO porque creemos firmemente que este es el tipo de sociedad que nos hace ser mejores personas y mejores ciudadanos de este mundo. Ayer en la izada de la bandera ARCO-IRIS, en la rotonda del retiro, el alcalde Isidro Gambín mostró una vez más a la Asociación Delta el apoyo del Ayuntamiento de ARCO a las reivindicaciones de este colectivo. Con el izado de la bandera ARCO-IRIS se hizo, según el alcalde, la bandera de la tolerancia y la libertad ideológica, religiosa y sexual, ya que todos somos lo que queremos ser y lo que necesitamos ser. Le escuchamos. Para nosotros hoy es un día muy especial porque por octavo año consecutivo celebramos el orgullo serrano y, por supuesto, el Ayuntamiento de ARCO con total comprensión, con total apoyo y colaboración a estas reivindicaciones de estos colectivos. Y lo hacemos porque estamos plenamente convencidos de que son unas reclamaciones justas. Porque en el acto de hoy no solamente hemos izado la bandera ARCO-IRIS, que tiene muchas presiones, hemos izado la bandera de la tolerancia, hemos izado la bandera de la libertad y en eso consiste todo esto. La libertad que tenemos todos de opinar lo que queramos, pero dentro de un respeto hacia los demás. La libertad de poder pensar como queramos, pero pensando también en lo que opinan los demás. La libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad sexual también, la condición sexual. Todos somos lo que queremos ser y lo que necesitamos ser. Y eso es lo que tenemos que entender. Ese respeto a todas estas actitudes, a todas estas condiciones. ¿Qué hay de malo en ello? Al contrario, todo es positivo. La tolerancia es lo que tenemos que difundir. Las opiniones respetables. Parece mentira que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía haya un sector que tenga por bandera el tema de la intolerancia. La falta de respeto. Estamos en un país democrático y todos tenemos libertades y derechos fundamentales. Y lo tenemos que respetar. Es nuestra obligación. Desde luego, desde el gobierno de Arco, desde el gobierno progresista del Ayuntamiento de Arco, por puro convencimiento, siempre estaremos colaborando con Delta, con el orgullo serrano, con las reivindicaciones de estos colectivos. Porque son reclamaciones naturales, totalmente lógicas, llenas de humanidad. De la humanidad que distingue a las personas, sean quienes sean y tengan la condición sexual que tengan. Todos nos tenemos que respetar. Y nosotros, a mayor confrontación, mayor es nuestra intención de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Dentro del calendario de actividades que la Asociación Delta desarrollará a lo largo de esta semana aquí en Arcos, detallar que este próximo sábado el edificio Emprendedores acoge a partir de las 6 de la tarde el videoforum de la película Rafiki. Y a las 8 y media de la tarde, también el sábado, se lleva a cabo en la Plaza de la Cibelita un acto simbólico para concluir este octavo orgullo serrano. El pregón de este año será pronunciado por la activista Doris Alza y tendrá lugar el viernes en Zara de la Sierra. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. El Instituto Guadalpeña, gracias a un acuerdo alcanzado con la Universidad de Cádiz, acogerá este año las pruebas de selectividad que se realizarán del 15 al 17 de junio en convocatoria ordinaria y del 13 al 15 de julio en convocatoria extraordinaria. Con ello, los alumnos no se tendrán que desplazar hasta otras localidades. Esta iniciativa ya se puso en marcha en Arcos el año pasado, concretamente en el Colegio Lasalle, y debido al buen transcurso de las pruebas, este año de nuevo se ha decidido repetir, pero en este caso en el Instituto Guadalpeña. Así lo anunciaba la delegada municipal de Educación, Ana Carrera. Anunciar que una vez más, gracias a esa colaboración y a esa buena disposición de la Universidad de Cádiz, los alumnos y alumnas de Arcos que este año se enfrentan el próximo mes a las pruebas, lo que era la antigua selectividad, a la PBAU, pues al igual que ocurrió el año pasado, no tendrán que salir fuera de Arcos para hacer esas pruebas. Ya este es el segundo año. El año pasado se realizaron también aquí en Arcos, como todos sabéis. El dispositivo se coordinó a la perfección y, en este sentido, estamos convencidos de que este año va a ser exactamente igual. Quiero agradecerle también al Instituto Guadalpeña, que va a ser la sede este año de estas pruebas, esa buena disposición también y su implicación para que se pueda contar con los espacios necesarios, cumpliendo con las medidas de seguridad, que sabéis que estamos viviendo unos momentos complejos, que requieren de unas medidas y de unos recursos mayores que en condiciones de no pandemia hubiésemos necesitado y que todos los implicados estamos poniendo de nuestra parte. Desde el Ayuntamiento, desde luego, nuestro agradecimiento. Estamos convencidos de que es un granito más para ayudar a que estos jóvenes que llevan todo el año esforzándose para obtener los mejores resultados o puedan hacer sus exámenes, como digo, en las mejores condiciones. Por otro lado, Manuel Sánchez Ortiz, vicerector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz, detallaba que para las pruebas de selectividad siempre se busca que los estudiantes realicen los exámenes en las mejores condiciones posibles, de a que este año de nuevo se haya apostado por llevar a cabo las pruebas aquí en Arcos de la Frontera. Con ello se consigue, según Ortiz, que los estudiantes estén más tranquilos y evitar el desplazamiento hasta otras localidades. Lo escuchamos. Siempre buscamos que los estudiantes hagan sus exámenes en las mejores condiciones. Llevan toda la vida preparándose para esta prueba de acceso a la universidad, que es la que va a marcar en cierto modo su futuro. Y lo que debemos hacer es que estén tranquilos y evitar ese desplazamiento innecesario y esos nervios de acceder a unas instalaciones que no conocen. Entonces, bueno, pues el año pasado fue la salle a la que le reiteramos nuestro agradecimiento. Este año no ha podido ser porque la selectividad se realiza como venía siendo habitual durante el mes de junio. El año pasado, excepcionalmente, fue en julio por precisamente la pandemia que obligó a retrasarlo. Pero este año se celebra en junio en esta sesión ordinaria y la convocatoria extraordinaria será en julio. Lo que pasa es que ya en julio son menos alumnos y se reducen las sedes. Entonces, nuestro agradecimiento es hacia vosotros y, sobre todo, también hacia Guadalpeña. Si la colaboración tanto del ayuntamiento como, en este caso, de Guadalpeña, no hubiese sido posible y hubiésemos tenido que volverlos a situar en nuestras sedes. Entonces, como se ha dicho, el instituto reúne perfectamente las condiciones gracias a su colaboración. Nos van a ceder el gimnasio y que los resultados serán tan buenos como vienen siendo habitualmente porque aprueba un gran número de estudiantes. Seguimos hablando de educación porque la Consejería de Educación y Deporte ha abierto hasta el 14 de junio el plazo de presentación de solicitudes para cursar estudios en los centros de adultos para personas mayores de 18 años. Las personas interesadas pueden consultar las enseñanzas que se ofertan y tramitar su solicitud tanto en el portal de escolarización de la Junta de Andalucía como en el centro docente que desee cursar los estudios. En Arcos, la educación permanente se imparte en el centro de adultos situado en la calle Granadillos. Las visitas al Castillo de Arcos puestas en marcha por la Delegación Municipal de Turismo siguen en marcha y la próxima tendrá lugar el 3 de julio. Después le seguirán los días 9 de octubre y 4 de diciembre. Aquellas personas que deseen reservar su visita pueden llamar al teléfono 956 70 22 64. Así lo anunciaba la Delegada Municipal de Turismo, Ana Carrera. Las visitas a uno de nuestros mayores tesoros patrimoniales como es nuestro Castillo el 3 de julio, el 9 de octubre y el 4 de diciembre. Y lo digo igual que lo hemos anunciado en otras ocasiones, COVID mediante. Está claro que la Delegación de Turismo lo ha programado de esta forma y esperemos desde luego que ojalá las podamos todas realizar como digo con las mayores garantías posibles. Para la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Arcos y de todos aquellos ciudadanos que nos puedan escuchar quiero destacar que de las prioridades de estas visitas desde luego es que todas las medidas de seguridad y de sanidad se garanticen. Los grupos son reducidos, se establece siempre las distancias de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas y por lo tanto es una actividad que cumple perfectamente con las condiciones de seguridad que en este momento todos tenemos que cumplir. Para poder participar en estas visitas, como siempre, será necesario llamar a la Delegación Municipal de Turismo a través del 956-70-2264 y hacer previa reserva. Lo quiero recalcar porque puede que muchos ciudadanos vean el cárter con la fecha y entiendan que pueden acudir, ya nos ha pasado en otras ocasiones, que por favor, que aquel vecino o vecina, aquel ciudadano que quiera acudir, que llame antes a la Delegación de Turismo y pueda reservar su visita. Y yo quiero animar, desde luego, a los ciudadanos de Arco y a los de fuera, como digo, tenemos la posibilidad de seguir dinamizando nuestra economía, de seguir, como digo, haciendo que estas circunstancias tan complejas que todos estamos viviendo puedan ir mejorando. Y debemos hacerlo, pero desde luego hacerlo con responsabilidad. La Plaza del Cabildo de Arcos de la Frontera acogerá del 16 al 18 de julio, a partir de las 10 de la noche, la iniciativa musical denominada Arcos Fusión. Se trata de dos conciertos organizados por la Diputación de Cádiz, que mezclarán el flamenco, la canción de autor o el jazz. Entre los artistas que componen el cartel estarán presentes Ruibal, Boza, Chano Domínguez, Cristian de Moret, Antonio Lizana y Edu Guerrero, y las entradas ya se pueden adquirir a través de la web www.arcosfusión.com. El responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Jaime Armario, destacaba el esfuerzo realizado por la Diputación para estar presente en casi todas las iniciativas culturales de la provincia, entre ellas este festival Arcos Fusión. Nos hemos empeñado en este año de redoblar los esfuerzos y poder estar en casi todas las iniciativas culturales que se hacen en la provincia, está la Diputación de Cádiz, y para nosotros es una satisfacción que en Arcos también se pueda hacer este tipo de festivales, se hacen a lo largo de toda la provincia. Creo que no hay una provincia con tantos recursos de promoción cultural y de eventos culturales como la provincia de Cádiz, pero para nosotros es un estímulo, un estímulo porque supone que estamos volviendo a recuperar el ritmo de años anteriores. Por otro lado, el artista Antonio Lizana destacaba que en Arcos Fusión actuarán artistas que representan el flamenco tradicional junto con la canción de autor y la fusión jazz, en definitiva una mezcla de estilos y también de generaciones. Está representado artistas que representan el flamenco tradicional, como por ejemplo puede ser Edu Guerrero a Javier Ruibal, maestro de las letras y de la canción, o artistas más transversales como Cristian de Moret, que hace más fusión, o Carmen Boza. En fin, es una mezcla de estilos y de generaciones que me parece que si no fuera por este tipo de eventos no tendríamos la oportunidad de conocernos. Recordamos, Arcos Fusión estará presente en la plaza del Cabildo de Arcos del 16 al 18 de julio a partir de las 10 de la noche. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web arcosfusión.com La hermandad del perdón pide a sus hermanos y hermanas colaboración para la compra de una máquina de coser para las hermanas mercedarias de Arcos. Esta máquina de coser se destinará para hacer ropa litúrgica para el convento que esta congregación tiene en Kenia, donde están desarrollando una gran labor de entrega a los más necesitados de África. Aquellos que deseen colaborar con un donativo se pueden dirigir hasta el 10 de junio a cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la hermandad del perdón. La hermandad de las nieves celebra este próximo sábado, 12 de junio, a las 9 de la noche, la misa mensual de la patrona. Será en la Basílica Menor de Santa María y estará amenizada por Ángel Horta. La hermandad de San Antonio de Arcos, con motivo de la festividad de San Antonio que se celebra este próximo domingo, 13 de junio, ha puesto a la venta una colgadura de San Antonio para instalar en ventanas o balcones. Con esta colgadura, que está a la venta por 10 euros, la hermandad quiere invitar a los vecinos de Arcos a exteriorizar en sus fachadas esta celebración. Si desea adquirirla, puede hacerlo a través de cualquier miembro de la Junta de Gobierno o bien a través de los teléfonos 69104-1124 o 635-4346-45. La hermandad de las tres caídas celebra este viernes Cabildo de Cuentas y Cierra de Curso. Será en la Parroquia de San Francisco a las 9 de la noche en primera convocatoria y nueve y media en segunda convocatoria. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Este martes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas suben, salvo en el noreste, donde se mantienen sin grandes cambios. Las máximas serán de 37 grados en Jerez de la Frontera, 36 en Arcos de la Frontera, 31 en Cádiz Capital, 30 en Rota y 24 en Algeciras. Sopla viento de componente este y se espera levante fuerte en el estrecho. Mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas bajarán en el litoral y subirán en el resto del territorio. Soplará viento de componente este flojo que girará en el litoral a la componente oeste ya por la tarde y tendremos levante en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos a martes 8 de junio. La farmacia de Guardia en Arcos corresponde a licenciada Esperanza Macarena Molina situada en la calle Peña Picada, número 2. Con este dato finalizamos. Recuerda, si quiere de nuevo escuchar este informativo lo puede hacer a través de nuestra web a través de radioarcos.es La Agencia Estatal de Meteorología y laemuardía La Agencia Estatal de Meteorología ¿Le gustaría hacer una pregunta al alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, y que le responda en directo? Pues ahora tiene la oportunidad de llamar los miércoles a las 11 de la mañana, al teléfono 956 70 28 10. Entrevista con el alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín. Recuerde todos los miércoles a las 11 de la mañana, esperamos su llamada al teléfono 956 70 28 10. Entrevista con el alcalde.